Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en Vagrant Story, hoy estábamos aquí en mitad del cruce este chungo de laverno de las minas abandonadas, habíamos visitado ya algunos de los, de hecho creo que los dos pasillos laterales, si no recuerdo mal, efectivamente, aquí había algún cofrecito, aquí un par de puertas cerradas, esta es la habitación, a ver, ¿dónde roto yo? Aquí, esta es la habitación que tenía una caída enorme y que había cajas tal, una de ellas está cerrada, el Dutch, como veis, pues un pestillo, ¿vale? que está cerrada desde el otro lado y la otra necesitaba el sello de Jacinto, que imagino que nos lo dará algún bosecito que haya por aquí, así que vamos a seguir por el camino central y habíamos conseguido también algún arma nueva, ahora, ah, sí, estaba entrenando a la porra, el Trunch, eh, recuerdo que, eh, Tarsis me, me sugirió el nombre de la purgadora para nuestra daga antimuertos y antifantasmas, a ver si me acuerdo la próxima vez que pase por un taller de renombrarla, aunque no la podamos trabajar, debería poder renombrarla, eh, tenemos nuestro espadote antihumanos, vale, sí, me acuerdo más o menos de lo que llevábamos, hace uno, hace como una semana que no grabo el otro capítulo, no hace tanto porque ya lo tenía listo para para cuando lo subí, llevaba un par de días, eh, ahí va, espérate que va un poquito lento, voy a reiniciar la grabación, ahora sí, vale, eh, hijo de puta, se ha escapado de mi rango, bueno, voy a empezar a sacudirle a este cabrón, me compensa ir a la cabeza, creo yo, bien, no he mirado al final que habilidad de este combate llevo, uh, que cabrón, casi se me escapa, venga, tengo que ir volviéndole a coger el punto, uff, he estado jugando mucho, últimamente al Hollow Knight, desde el Xbox, porque si os acordáis aquí hicimos serie, pero no acabamos todo el contenido del Godmaster, ahora tengo que meterme un chute rápido, me tengo que quitar el riesgo, antes de que me destruyan, me quedan pocos de estos, que son los verdaderamente útiles en combate, tengo que andarme con más ojo, a ese respecto, no me importa llevarme algún chute grande de vez en cuando, porque quieras que no, devolvemos buenas hostias también, así, ¿no? pero hay que tener cuidado, este le voy a dejar de momento, voy a ir a por este cabrón, que cabrón, espérate, me voy a quitar, alba, he estado lento ahí, me voy a quitar más riesgo, voy a utilizar uno de estos al menos, porque es que si no les acierto no hago nada, tenía el Break Art, ¿verdad? me voy a quitar otra de riesgo, estoy yendo un poco lento para empezar, pero bueno, es así, me voy acostumbrando otra vez, como decía, pues he estado dando al Hollow Knight porque quiero volver a traer el Godmaster y acabar el contenido que nos faltaba, con eso le meto una buena hostia a este cabrón, este me interesaría tumbarlo, pero no sé si merece la pena usar un Break Art, venga, vamos a hacerlo, y... y nada, pues eso, que he estado practicando ahí a tope, entonces ahora tengo que volver a entrar en la sintonía del background, que es un sistema de combate, pues, completamente diferente, venga, a este no, no me vale la pena estar intentado cogerle vida a él, me vale la pena matarlo, venga, a este otro cabrón sí que le voy a quitar, hostia, es que este está muy defendido, a este le hago muy poquito daño, este sí que me interesa hacerle un combo grande, venga, ahora empezará a dispararse el riesgo, hostia, 11, uh, lento, ahí se me jodió, no he perdido mucho, no he perdido mucho de acierto, tenía 60, a ver, mientras entre, venga, no te puede quedar mucha energía ya, que si queda, eso que me llevo, eh, tú verás, amigo, uh, lento, aún le acierto, uf, difícil, voy a ir a golpe normal, sin intentar meter combo, ahora me va a intentar golpear él a mí, hostia, tengo cero ahí, oh, lento, que mal, que mal, que mal, ahí tenía la oportunidad, intentamos desde abajo, o le devolvemos una, esperamos que nos dé otra y le devolvemos un hostiaco, así que no le puede quedar mucha vida realmente, vamos a ir desde abajo, como veis, aunque hagas cero o falles el golpe, si vas metiendo combo, vas metiendo daño, toma, donde hagan afinidad al aire, imagino que estos bicharracos serán de tierra, creo que igual que las afinidades y los tipos, bueno, los tipos dependen de la armadura, el, si es débil a cortante, a contundente o tal, bueno, depende de la armadura y del, del propio bicho, luego el tipo de criatura, el mismo, es el que vas ganando, si vas matando humanos, vas ganando afinidad a humanos, y las afinidades elementales, creo que vas ganando la contraria, si pegas a bichos de tierra, ganas afinidad a aire, instill, y el mindache, el mindache, de momento dijimos que no me valía mucho, y que quería completar las guardias, el absorb magic, me parece interesante, pero creo que voy a, por lo menos coger el aqua guard, y tener las, las defensas básicas elementales, pues hemos estado un rato aquí, así a lo tonto, voy a meterme una G al normal, sin el arma ni nada, porque no me interesa, que esta maza gane afinidades a la luz, me curo bastante, voy a dejar que baje un poquito el riesgo, mientras os puedo comentar un par de cosas, para que no os aburráis, bueno, en primer lugar, pues gracias a los que me preguntasteis, por la operación, ya os dije que no era nada importante, no era nada serio, ni muy peligroso, pero bueno, pues algunos me habéis preguntado, todo chachi, todo bien, estoy todavía, pues recuperándome un poco, pero vamos, que ya estoy trabajando y todo, o sea que no, no temáis por mi seguridad, la recuperación es un poco molesta, es lo único, vale, o sea, no estoy fuera de peligro, sin problema, si es que hubo peligro, fuera del típico de una operación, con anestesia general, uh, mira, hablando de peligro, no estoy fuera de peligro, ¿os acordáis de The Talk? hostia puta, pues este, este no está, este no está lleno de lanzas y de flechas y de hostias, este está sanote, ay, me cago en mis muertos, no me digas que no llevo la lanza, no me he traído la puta lanza, estoy fucker, ¿por qué no me he traído la lanza? joder, ¿y qué hago yo contra este bicharraco, macho? sacar la zandanguito, supongo, me cago en mi vida, me cago en mi vida, eh, venga, que no panda el cúnico, el quad shield tiene afinidad a fuego, bueno, también estos, pero este daño contundente, este me va a dar coletazos y mordiscos, cago en la leche, creo que voy a coger el quad shield, pues a tope, me cago en la, eso sí, hay que sacar el equipamiento, que si no estoy fucker, prostasia, lo primero, y ahora tengo que meter un degenerate, y colarme debajo de él, antes de que me meta un aliento de fuego, putos wyverns, este cabrón es duro como la piedra, ¿vale? si dices, ¿tiene piel de mármol o de granito? la respuesta es sí, y sin lanza, me cago en, que no me traje la lanza, ¿por qué? ¿por qué me dejasteis guardarla? claro, desde aquí no le llego al cuello casi, hostia, veis como os dije, el cuello suele ser punto débil, más que la cabeza, efectivamente, pero es difícil de impactar, las piernas son fáciles de golpear, mierda, lo que no puedo es permitirme, fallar demasiado, venga, creí que le metería mucho menos con una hostia, creí que le metería muchísimo menos con una hostia, ahora sí que echo de menos no tener el mindache, fíjate, dame un segundo, yo quería hacer algo, de warlock no tengo nada útil, el spirit surge contra este no me va a hacer nada, ya le he metido un degenerate, ah, claro, claro, por eso le estoy metiendo algo de daño, break arts, no tengo nada útil, tengo algún ítem, algún grimorio por usar, el eureka, este no me sirve de nada, el demolir, hostia, el grimorio de molir, ah, pero es que este contra enemigos grandes es una mierda, grimorio de molir, mira, la explosión funciona en un eje, vale, es una OE de una esferita, entonces primero la colocamos a la altura, digamos, vale, por ejemplo, digo, aquí, y luego esta esfera es el radio, vale, y aquí por ejemplo le podría dar a la cabeza, la idea de este, de este hechizo, es pillar la mayor cantidad de partes del cuerpo posible, lo que pasa es que hay que pillarla un poco, digamos, centrada, es decir, aquí por ejemplo no le doy a ningún lado, aquí le pillo a la piernota, vale, si lo levanto más le puedo dar al cuerpo, que estará aquí, vale, entonces esto es muy bueno contra enemigos pequeños, vale, que puedes colocar la esfera en algún punto, y darle, como aquí por ejemplo le doy a la cabeza y en el cuello, pues si le puedes englobar, como sería por ejemplo en mi caso, si yo me la pongo aquí, fijaos, a mí me estoy dando en casi todo el cuerpo ahora mismo, aquí en todo el cuerpo, vale, me da las piernas, el cuerpo, los brazos y la cabeza, me suicido, vale, cada parte es una hostia, entonces no me vale la pena usarlo en este combate, por desgracia, así que, pues nada, voy a tener que, que ir a, a hostia limpia, mierda, demasiado lento otra vez, putada es, que no me va a valer de mucho combatir en riesgo, critiquín, venga, hay que mantenerlo, vamos con el otro, ah, eh, que cabrón, me está, me está rompiendo los combos, hijo de puta, no me va a dejar pelear en, en cadenas largas, hostia puta, para un combate en el que necesito la lanza de verdad, que me olvido de la lanza contra el sombre lagarto, no pasa nada, contra el dragoncito de fuego este de mierda, no pasa nada, contra este cabrón, sí que la necesitaba, ¿por qué guardaría la lanza? No me daría cuenta, me imagino, le voy a tener que ir golpeando en la cabeza, porque en el cuello se protege mucho, mierda, le iba a golpear yo, me ha golpeado el anto, a mí no me gruñas, cabrón, ahí la he parado yo, ¿vale? pensaba que es que a partir de cuatro golpes, me paraba las cadenas sin más, pero he visto que no, mierda, al final va a ganar afinidad a dragón en mi espada, mi puta espada, si es necesario, fundo la fandango con la lanza, a mí me come un huevo, cabrón, ven aquí, mierda, ¿queréis hacer una prueba? vamos a ver cuánto me quita su aliento de fuego, ah, demasiado lento, hostia puta, me ha quitado la mitad de la vida, quería devolvérselo, vale, con el, porque esto es daño físico, ya lo comprobamos con el otro dragón, a lo mejor es una buena idea, pelear a rango medio, y dejar que me vaya metiendo aliento ese fuego, hostia, esta vez, lo intenté, pero, ha seguido siendo un poco mal, pasa que, joder, en cuanto tengo medio riesgo, no le golpeo, eh, venga, este es un buen combo, aquí entra mucho daño, eh, mantengamos alta la vida, por si me mete otro aliento de fuego, y ya, no tengo mucho que hacer, toma esta, me quito riesgo, o dejo que me vaya devolviendo, voy a golpear en la pierna, hostia, me lo he cargado, bueno, esto hubiera sido mucho más rápido con una lanza, pero, gracias al degenerate, le hemos podido meter buen daño, y he hecho algunos combos larguetes, aliento de fuego no es ninguna tontería, quizá en futuros dragones, debería jugar más a medio rango, como he hecho ahora, y devolverles ese dañazo que me meten, pasa que ahí tengo que tener cuidado, me está tocado muchos bonus de HP más 4, y eso es buenísimo, porque me va a permitir jugar de esa forma, anda mira, el grimorio ignifugo, y el sello de jacinto, que era el que necesitábamos, bueno, pues, que fue de mi lanza, tronco, la dejaría en el container, en el, cuando pasamos por allí, y allí se quedó, me cago en la leche, aquí no hay trampas, así que no voy a usar el grimorio eureka, no hay ninguna, ningún cofre, ni ninguna nada, vale, lo miro andando, y no con el, con la cámara en primera persona, porque así mientras, va bajando un poco el riesgo, recupero un poco de magia, de vida, etcétera, me vienen un par de goblins, vamos a volver a sacar el tronch, no hombre, esto no, aunque bueno, el tronch, ¿por qué estaba ahí entrando el tronch? los, ah, porque aquí había algunas bestias, pero los goblins son de tipo humano, ¿no? los debería poder sacudir con, con el carrion, que hostia, me ha alargado, venga, hostia, se la ha devuelto, además literal, bien, no pensé que podría hacerlo a la primera, hostia, eso para que vuelvas, el otro cabrón sabía magia, ahora que lo recuerdo, un break art, Sander, que viene a ser, como partir por la mitad, Sander, focus de energies, vale, es del mismo afinidad del arma, y tipo perforante, le hace un dañito respetable, vamos a metérselo, en el brazo del arma, teníamos una viga en medio, que nos ha tapado, no la veía, que estaba la viga en el medio, nos ha tapado un poco el efecto, pero está guay, este cabrón, es muy resistente, o sea, pues imagínate, el daño que le hemos metido, con el Sander, no ha estado nada mal, si este es el daño, que le metemos con ataques, hostia, pues es respetable, si, es respetable, a lo mejor, es que la armadura, de este es resistente, a cortante, y como Sander, es daño perforante, le ha metido, un buen hostión, que cabrón, me ha metido de Generator, demasiado rápido, aunque bueno, creo que lo que he hecho, pero si le hago más daño, ahora que antes, lo único que tengo, riesgo súper alto, tomo cabrón, vas a Degenerar, a quien yo te diga, mala mía, niebla venenosa, será cabrón, lento, hostia, no te ha servido de nada, con lo que tú, te has esforzado, vamos a quitarnos el veneno, y ahora, en lo que tarda, en bajarme un poquito, el riesgo, se me pasa, el de Generate, y fuera, tenemos que bajar, por aquí, sigue siendo, la misma zona, así que, creo que lo voy a hacer, pero recordemos, que tenemos que abrir, la puerta cerrada, con el sello de Jacinto, que está por ahí detrás, vale, entro con el riesgo alto, venga, si ahora que se me ha pasado, el de Generate, vamos con todo, que hay aquí, parece que no hay enemigos, en esta sala, ah, pero esta con esta, esta es la que estaba cerrada, con el cerrojo, ah, amigo, vale, entonces, aquí voy a necesitar, llevarme, una de estas, como movía yo, como movía yo, las piedras, ah, es que no la puedo mover, pues está bloqueada ahí, entonces, tengo que romper, una de estas, para poder empujarla a otra, la cosa es que probablemente, necesitaré, las dos, no, no puedo necesitar, las dos, a lo mejor, me tenía que haber subido, directamente en ella, y llegar, porque si no, la misma distancia, a ver, a lo mejor, puedo llegar, desde aquí, con una de ellas, sí, sí que llego, correcto, vale, le hemos quitado pestillo, pasamos, aquí hay un bichín, ahí estás, este arma no es antibestia, pero le metemos más daño, que con la otra, qué cabrón, qué fuerte es esta espada, tronco, qué cabrón, sabía que vendría otro, pero no lo estaba escuchando, me devuelves la vida, y te vas al pocete, venga, toma por culo, creo que ya no hay más enemigos, no, mierda, me he quitado el arma, bueno, me da igual, no llevo escudo, pero, ah, pues hostia, sí que hay diferencia, me ha metido el doble, que me metió el otro, ay, qué mala, qué rapidez, es verdad, que según la dirección del mandoble, según el golpe, lo estés dando hacia derecha o hacia izquierda, la animación es distinta, hostia, pues eso, es un nivel de complejidad que me dobla el cerebro ya, eh, no, no puedo con esto, hostia, que me tapa, me tapa el paredote este, se ha abierto una puerta en alguna parte, voy a ir por los laditos porque creo que hay algún panel trampa por aquí, mierda, perro, demasiado rápido, me va a pillar de lleno, pasé, sabía que era solo un par de, un par de puertas, un par de habitaciones y por eso he pasado del perro, aunque podría haberlo matado porque en el combate el tiempo se para, vale, vamos a intentar recuperar la vida que hemos perdido, me podría haber metido un prostasia, ya tenemos bastante vida, vamos a meter daño, toma cabrón, va aumentando el dañito, eh, que rico el lino, perdemos un poquito de riesgo, solo un poquito, vale, es que estos cabrones son bastante, están los jefes que tienen buena defensa en cuanto a números, le quitas poca vida pero les impactas fácil y luego estos cabroncitos que tienen poca defensa, pero, pero tienen bastante más esquiva o bloqueo, vale, estamos en otro cruce, déjame consultar un segundito el mapa, yo diría que vamos a ir para atrás, vale, es decir, para la parte de aquí, porque creo que la salida va a estar en el camino que queda a mi derecha, esto no conectaba, ¿no? nada conecta, efectivamente, entonces, yo creo que siguiendo tal como estamos, siguiendo hacia arriba, creo que estará la salida, quizá puede que esté a la izquierda, de todos modos, entonces voy a mirar el camino que queda hacia abajo ahora mismo, y luego veremos, es decir, vamos a ir por aquí antes, este riesgo está bien, hay enemigos y esto seguro que es un mimo, es un mimo, jajaja, mierda, no hay que dejar caer este combo, recordad que los mimos son difíciles de golpear, al menos en cualquier parte que haga daño, venga, toma por culo, voy a usar el grimorio Analyze, digo, el grimorio Eureka, porque puede que aquí haya trampas, el grimorio visible, sí, para la magia Eureka, revela nada, vale, pues no hay trampas, ¿a quién más oigo caminar? A ti, ven aquí, puto, ay, qué cabrón, me brillaste, intenté retroceder, para que no me alcanzara, nos curamos un poquito, boom, nos curamos un poquito, boom, es que, menudas tollinas que mete, esto está cerrado, pero con qué, con la llave de plata, hostia, eso me suena, a que voy a tardar en conseguirlo, también había unas puertas con un panel, todas las puertas que están cerradas con la llave de plata, tiene esa chapa, vale, creo que también había una llave de oro, y una llave de hierro, quizá, no estoy seguro, que era como el mismo panel, que con un poco más oxidado, no estoy seguro de eso último, a lo mejor me lo estoy inventando, eh, aquí hay, uno con ballesta, toma, hijo de puta, ¿qué te crees, que te puedes escapar de mi rango? si tuviera una espada, estarías fuera, pero tengo un espadón, boom, que gustafoda, me está gustando este arma, no recuerdo haberle dado mucha caña a los espadones, salvo a la espada finalota de, de, digamos, del, del nuevo juego plus, a esa sí que le di algo de rodaje, fuera de eso, los espadones nunca fueron mis favoritos, pero bueno, son los mismos combos que el, que las hachas de dos manos, y los martillos de dos manos, así que, supongo que el que tuvo, retuvo, son un poco más rápidos, en el espadón, aunque depende del martillo, tengo que ir a daño, estoy a tope de vida, ahí estamos, es que vaya hostia, el de enfrente es un mimo, estoy convencidísimo, caerá al suelo, o lo mataremos en el aire, hay que ir a daño, a vida no, a daño, hostia puta, ah, cayó al suelo, poison mist, lento de nuevo, el bicho ese se ha levantado, voy a quitar el veneno, antes de que me, suponga el menor problema, creo que está intentando, saltar para atrás, que va a volver a intentar subirse, no, no lo intenta, mucho daño, pero poco porcentaje de acierto, voy a ir a lo seguro, me gusta, voy a intentarlo, venga, con esto sí, con esto como puedo mantener un poco la distancia, no me importa arriesgarme al fallo, no como el sander que me quita vida, ¿sabes? los breakards, como veis, son buenos openers, y también, si no lleváis demasiado riesgo encima, son buenos finishers, uh, tenía que haber seguido ese combo, ah, pero me lo he cargado, pues mira, tanto, tanto mejor, eh, uso un ojo de argón, por si las moscas, estas trampas, estas salas suelen tener muchas trampas, pero bueno, no es el caso, supongo que la trampa de esta sala es el mimo, ah, está cerrado con magia, no, aquí no, en sorcerer, correcto, ¿qué tenemos aquí? Chen Sleeve, Salamander Ring, la mana breaker, aumenta la probabilidad de esquivar ataques magia, hostia, pues ya podemos tener un escudo antimagia, elixir de sabios, y el grimorio de undina, frost fusion, incrementa temporalmente la afinidad de agua del arma, ok, parece bastante situacional, pero relativamente útil, de esto me voy a meter ya de golpe el elixir, esta es resistencia, este es el piro guard, vale, aumenta la armadura, la resistencia elemental, la afinidad de fuego de la armadura, podría haber probado el, el explosión contra el mimo, por ejemplo, contra alguno de estos pringados, y ya haberlo dejado prendido, bueno, pues hemos hecho el camino más eficiente, voy a guardar, un segundito, que como he tenido algún problemilla al principio, para, para estar con, los saves, con el, como iba la, la grabación y tal, pues mira, por si las moscas, para que nada se pierda, debería estar usando los save states, realmente, espera, pero voy a guardarlo en este, en este otro bloque, a ver cuando encuentro otro arcón, y recuperamos la lanza, porque, jope, ha sido una faena, tener un combate contra un dragón, y no poder notar la diferencia, aunque bueno, como nuestra, fandango siempre, siempre está ahí, es un arma bastante buena, es la que te dan inicial, y, te aguanta bastante bien, durante el juego, incluso si no sabes, uh, nos han encerrado, habéis oído el pestillo, verdad, aquí va a haber gresca, creo que recuerdo, creo que recuerdo, si, si recuerdo, mierda, no me dio tiempo, ah, demasiado rápido, un elemental de fuego, vale, por si, no tenéis ni puta idea, de lo que es este bicho, lo primero que voy a hacer, es aprovechar el grimo, el ignífugo que nos han dado, vale, por razones evidentes, como veis, me aumenta la resistencia, la afinidad a fuego, pero me baja la afinidad, al agua temporalmente, vale, me tengo que equipar algo, que sea bueno, contra fantasmas, y contra fuego, solo tengo algo, que sea bueno, contra fantasmas, ah, no, tengo este también, aunque contra phantom, es más potente, el soul kiss, como vamos de afinidad, a fuego 5, a fuego 5, a soul kiss, va a ser la idea, creo yo, porque no tengo, ninguna magia de agua, que me justifique, llevar el, el soul staff, me hubiera gustado, poder meter, la gema esta, oh, pero el escudo, este tiene resistencia a fuego, y ya habíamos conseguido, el salamander ring, aquí está, que nos da afinidad a fuego, me lo equipo, la próxima hostia que me lleve, probablemente, me meterá bastante menos, esto por afinidades, mira, las sandalias, que son de cuero, me aumentan mucho, la defensa de inteligencia, y tienen un poquito, de afinidad elemental, van bien, coraza, tengo el ring mail, pero, de nuevo, la afinidad elemental, del cuero, suele ser buena, contra, estas cosas, al menos, hasta que voy a, hasta que vaya, pudiendo hacer armaduras, buenas, vale, nos vamos a ir así, preparados, he perdido, mi resistencia al fuego, a lo mejor, por cambiarme, el, el escudo, hostia, le hago cero de daño, tengo que prostasiarme, prostasia, degenerate, lo típico, haciendo ya, combates así, contra amigos, como este, me va a empezar, a merecer la pena, pillarme el, mierda, no me he cambiado, el, el arte de defensa, no sé si llevo, el reflect magico, que, sí que lo llevo, dabuten, prostasia, no me vale, necesito, hacerle degenerate, le baja la fuerza, creo que eso, me vale, para meterle yo, más daño, hostia, pues no, bueno, pues ha sido, un poco, perdida de tiempo, pero en fin, hay que ganar, afinidad a fantasmas, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿de la soul kiss tenía ya algún, algún break art? quiero mirarlo, por eso he parado el combo, ah, demasiado rápido, bueno, espérate, me voy a curar primero, no va a ser que luego se me olvide, no me queda mucha magia, el, voy a tener que pensar, en pillarme el, el mind ache, eh, habilidades de cadena, en primer lugar, mind assault, puede ser una idea, game magic, puede ser una idea, en vez del game live, raging ache, ahora mismo no, dueling, hostia, el dueling impact, claro, dueling impact, para meterle silencio, reflect magic, lo llevo, y me voy a poner el fireproof, en el triángulo, mierda, no le entro, a ver ahora, que cabrón, me lo esquiva, me he metido el fireproof, vale, absorbemos parte de ese daño, me resiste el silencio, eh, hostia, es muy difícil, es muy difícil, hacer un combo así, hostia, puta, que estoy haciendo riesgo, jajajaja, estaba tan metido, en si podría, hostia, el Grimorundina, podía haberlo usado, por algo me lo han dado, joder, por algo me lo han dado, claro, yo pensando en afinidad de fuego del arma, no necesito afinidad de fuego del arma, necesito afinidad de agua en el arma, es inmune al fuego, imagino, porque me está esquivando todos los, que cabrón, se está regenerando el mana, a lo mejor debería intentar hacerle daño al mana, pero, creo que lo voy a matar, sin más, ah, pero me quita el equip up, no puedo tener dos bonus iguales, hostia, super worth, recibiré más daño, porque, claro, el prostasia mejora también la, la armadura, vamos a intentar sacar un poquito de vida, ya que el silencio no sirve para nada, hostia, es que me, me esquiva mucho, tío, me voy a meter otra raíz, voy a ver si puedo cambiarme, el, al daño de magia, que cabrón, me voy a meter bola de fuego, vale, tenía en el cuadrado, el reflect magic, ahí está, y ahora en chain, me voy a meter, game magic en triángulo, mind assault, no, encuadrado, no, encuadrado, creo que si he tenido heavy shot, bien, que cabrón, que cabrón, como se defiende el hijo, no, esfera de fuego, tengo que usar el piro, resistencia a cosa, ah, demasiado rápido, que me ha hecho, me ha hecho un destrozo, un pequeño destrozo, sí, me voy a meterme el vera bull, que me queda, aunque me joda gastarlo, porque si me mete una de esas, si me mete crítico, me puede hacer pedazos, le puedo meter la explosión, la explosión no es elemental, no es daño de fuego, el daño de fuego, es el flame sphere, que me ha tirado él, pero no sé si tengo maná, para hacerlo, no, no lo tengo, me meto una raíz de maná, si él lo hace, yo puedo hacerlo, bueno, también podría haberle hecho un combo, y haber metido un game magico 2, pero bueno, ya que estamos, hostia, es que el grimorio de molir, es mucho maná, como jode, veis como es mucho maná, entre eso y lo que le he quitado, no le he quitado poco maná, mierda, que cabrón, no se deja, no se deja, lento, está muy lento ahí, lo tengo acorralado, pero, venga, ya está, joder, al final no le he podido meter la explosión, pero, que cabrón, me encanta el tema de batalla, de este hijo de puta, es genial, uno de mis favoritos, espero que lo hayáis disfrutado, a la vamos, gladiator, todavía, esas cosas tardan en subir, que nos toca, más hp4, a tope, grimorio flame, anda, mira, me da el flame sphere, grimorio de reina, y un tónico de maná, oh, mira, estaba echando de menos el mind egg, creo que me lo puedo quedar, joder, macho, se ha puesto intensita la cosa, aquí arriba no hay nada, aquí arriba no hay nada, y por aquí, tampoco hay nada, vale, pues venimos de allí, tenemos que seguir por ahí, uf, a ver, vamos a devolver el equilibrio del universo, mind assault, ha sido interesante, el temper es una puta, digo, el dueling impact, es una puta que no haya funcionado, pero claro, es un boss, quieras que no, qué putada, no, aquí no, y los defensa, bueno, los defensa los puedo dejar como están, supongo, no, voy a poner el impact guard, no quiero arriesgarme, siempre puede, puede ocurrir que me encuentre con algún enemigo durete, vaya, hay que, va a haber que llegar hasta eso, qué putada, no, espera, 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 desde el lateral, voy a ponerlo más en el borde, ya está desde el lateral, porque es donde se para la plataforma, entonces como que me va a dar más tiempo, creo yo, voy a poner esto en lateral, para calcular mejor la distancia, ahí, la buten, y ahora supongo que tengo que subir hasta aquí arriba, si rompo una, creo que ya me vale, porque me puedo subir desde aquí, espérate, no estaba centrado, al igual me habría valido sin romper ninguna, aquí hay de estos cabrones, sacamos el espadote, que lo estoy echando de menos, ven aquí, estaba pensando, si sacar el, vamos a sacar el cetro, un segundito, que les voy a tirar la explosión a alguno de estos, por supuesto, con la explosión puedes coger a más de uno, vale, y si consigues más copias del grimorio, no sé si os habéis fijado, que cuando he atacado, cuando él me atacaba el elemental de fuego, ponía flame sphere, level 1, si consigues varias copias del grimorio, que tenga un hechizo de área, vas consiguiendo el siguiente nivel del hechizo, y aumenta el área y el daño, es una barbaridad lo que puede llegar a meter, entonces creo que voy a ir a por este cabrón, que no tendrá ni defensa, hostia, no lo hago una mierda, y a este, espérate, que se me ralentiza la grabación, pero es probable que no le impacte, pero bueno, yo la centro en el brazo, que bonitos son los efectos, ganamos el hechizo, y me cambio de arma, era cuestión de verlo, y pues me ha llamado mucho la atención, que al de la ballesta, no le haga casi daño, y sin embargo al que es mago, sí, pero bueno, hijo de puta, mira por donde me paso tu degenerate, mira el dañaco, ay que mal, no debería haberlo hecho, para empezar, creía que tenía, el game magic, pero no, está en cloud, mierda, contra esta, solo me puedo tomar un objeto, no tengo ninguna magia, que me quite stun, hostia, parálisis es lo que me ha metido, supongo, efectivamente, podría haberme equipado, el mine de Ike, después de usar la explosión, no lo he hecho, entre combo y combo, porque, quiero aprovechar, antes de que me metan otra hostia, entonces no quería pararme en el menú, pero mira, ahora que me han, que he perdido el combo este, voy a meter el mine de Ike, que hace más daño, cuanta, cuanto más mana me falte, lo cambio por el temper, si me pusiera el game magic, sería un poco contraproducente, en ese sentido, porque ahora me voy a meter el antídoto, pierdo todavía más mana, y, y hago, algunas hostias como panes, y así mato, a uno de ellos, voy a matar así, al que tengo detrás, al que le queda más vida, y así, al que le queda poca vida, ya lo uso para recuperar un poco de magia, y fuera, pero para eso me voy a quitar un poquito de riesgo, que no quiero estar dos años, intentando acertarle el combo, ven aquí cabrón, hostia, que poco daño le hago a este hijo puta, pues nada, al otro, que ya lo tengo, me tienen degenerado, pues nada, me meteré un prostasia, como no tengo el heracles, no puedo cancelar el efecto del degenerate, que es el strength up, el heracles, pues bueno, me meto un prostasia, y por lo menos mejoro el arma, a ver ahora, venga, le hago un poco más de daño, venga, voy a ir a por este, oh oh, critiquín, aprovecharlo, yo creo que ya no tendrá más PMs, mierda, me equivoqué de combo, bueno, ahora se lo hago a este, este ya estaba muertísimo, pues nada, voy a usar al otro, para intentar ganar, algo de mana, a la velocidad de los combos, a la velocidad de los combos, cuando los hago en el orden inverso, voy a volver a hacerlo así, voy a volver a hacerlo así, ahí lo tengo, bien, bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de un combate, en el que hemos usado a los enemigos como recurso, vale, para regenerarnos, para recuperarnos, voy a esperar a que se me pase el degenerate, y seguimos para adelante, aquí no parece haber nada, algo hay, hostia puta, vale, falsa alarma, aquí habrá alguna trampa o algo, vale, lo he abierto con el sello de, no me acuerdo que era, Fern, el hecho, algo así, que se supone que me lo habrá dado el, el elemental de fuego, estaba demasiado ocupado, con el grimorio de, de flame sphere que me ha dado, que por cierto, no lo he estrenado tampoco, pero podría, me abeta al pozo, habrá otro imagino, ¿no? estos putos bichos nunca vienen solos, venga, vete a la mierda, creo que de aquí salimos al, al exterior, ¿qué vida vas a robar, cabrón, si todavía no te he hecho nada, ¿qué vienes con traumitas ya del pasado? venga, a mamarla, todavía no salimos al exterior, creo, mierda, creo que sé lo que me espera aquí, entonces, ahí está, un ogro, un ogro, una criatura inteligente, es humano, hostia, es fuerte, y puede ser una ocasión, para probar esta mierda, para probar esta mierda, le puedo meter, no le voy a poder meter la cabeza, y un brazo, y el cuerpo, a lo mejor, ahí está, le pillo tres partes, no le hago nada, oh, qué duro, pues nada, ya que tengo abierto este menú, me meto el grimorio de reinas, pero a este cabrón, lo primero que tengo que hacerle, es degenerate, sin la menor duda, este tío es duro, tengo que poderle golpear bien, y que él no me golpee demasiado fuerte, y él creo que sabe magia, hostia, no le hago nada, ¿es bestia? hostia, es de tipo bestia, creía que era humano, calla, espérate, me voy a cambiar de equipo, que además así tengo un escudo, dame el trunch, porque no le hago una mierda de daño con la espada, entonces me da igual meterle poco que mucho, el pelta shield, aunque creo que este, no, este es piercing, vale, y él lleva una hacha, da buten, eh, prostasia, ¿no? me lo pide el cuerpo, tiene más rango que yo, porque fijaos la estatura que tiene, me va a costar muchísimo, me va a costar un montón, hay algo que pueda hacer para joderle la vida, el explosión tampoco creo que le haga mucho, si no le hacía mucho, el flame sphere, pero pasa que apuntar estos hechizos es una putada, es difícil cuando, cuando todavía tienes el rango chiquitín, no le hacía mucho, no le hacía mucho, no le hago nada, es que no, 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 no merece la pena, el spirit search, tampoco lo hace mucho, no estoy muy seguro de lo que puedo hacerle para hacer un buen daño, el mistral edge, no le va a hacer una mierda, tengo que ponerme buenas habilidades entonces, game magic, no me sirve de nada, ¿vale? porque la magia solo la voy a usar para curarme, raging egg, me puede ser útil, creo que me lo voy a poner, porque me da que me voy a llevar hostias como panes, y que además la voy a recibir a posta, para reflejarle, y luego llevo el impact guard por si las mosquísimas, el reflect damage, y a lo mejor debería ponerme, nah, es que el resto no me van a servir de mucho, porque creo que no tiene magias de, es que no me acuerdo, oh, voy a ir a golpes normales, y a devolverle golpes, a ver si así voy ganando un poquito de afinidad, y no quiero que se me aleje, lo voy a encerrar aquí si puedo, ah, que mal, que mal, que mal, lo quiero encerrar aquí, porque él tiene más rango que yo, como he dicho, ¿vale? entonces no quiero que se me aleje, no quiero que corra, ven aquí, puto, es que ese golpe es bueno, es el que le golpea en función de la vida que me falta, ¿vale? pero es que si me esquiva también, toma, espérate, que le voy a hacer un combo bueno, déjate dar, esto es muy difícil, y ahora antes de que me destruya, porque es lo que va a pasar, que me va a puto destruir, me meto el tónico, aún así igual de un crítico me mata, tengo 0% de impacto, pero lo voy a intentar, mierda, debería haber seguido, porque aunque tenga 0% de impacto, tengo esto, el impacto que mete por mi falta de vida, eso no importa, que no le meta daño inicial de golpe, pasa que el cabrón se defiende mucho, de las cadenas de golpes, pum, 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 mierda, cada vez se hace más difícil, ¿sabes? puedo hacerle un combo más y curarme, no le entra, venga, una hostia solo, venga, me tengo que curar, potion no es demasiado, ya conseguiré alguna vera potion por ahí, le entra el que no le tiene que entrar, joder, macho, ahora, vamos, hijo de perra, está muy difícil este combate, no puedo creerme los combos que estoy haciendo, ¿eh? hostia, me estoy poniendo en riesgo, le persigo, venga, eso ha sido arriesgado, si me llega a golpear él, me tendría que curar, si me intenta atacar, solo sobrevivo con el impact guard, creo, vamos, se los está comiendo todos ya, a tomar por culo, mi corazón, mi corazón, esperamos un poquito más, tres bulbos de cura, un elixir de reyes, y el grimorio rempart, que me da el terragard, vale, joder, macho, pues, ha estado bonito, espero que os haya gustado, porque creo, creo que lo voy a dejar aquí, porque estoy cansado físicamente, debería, probablemente debería encontrarme un, un punto de guardar, voy a hacer una cosa, que es meterme una geal, y así mientras me baja el riesgo, me sube el mana, y, y nada, joder, no me acordaba que hubiera tantos putos bosses en esta zona, nos hemos cargado el wyvern, nos hemos cargado el, el elemental de fuego, y nos hemos cargado al ogro, y no son el último de cada tipo que hemos visto, porque sé que hay al menos dos wyvern superiores, aparte de los dragones, que son otro rollo, y luego sé que hay un par de ogros de mayor nivel que este, que no son simple, digamos, recolor del enemigo, tienen pues sus adornos y sus movidas y sus historias, pero no, al final este creía que usaba magia, pero no, este no usaba magia, ¿Qué te ocurre, Ashley? ¿Estamos viendo a través de Ashley? ¡Qué guapo! ¿Y bien? ¿Qué es lo que ves? Nos encuentras algo extraños, ¿no? Yo más bien diría antinatural. Eso que hacéis es... Yo no, él. Se han juntado en tres grupos. Están heridos, y cada vez tienen más cuidado con separarse. parecen menos concentrados que nuestros visitantes de anoche. Los soldados de anoche eran élite entrenada. Estos que han llegado tarde son simples mercenarios. Gildestern, sin duda alguna, deseaba atraparnos en Greylands. Pero demostramos ser una presa demasiado astuta. Es una victoria vacía. Nuestras pérdidas son más grandes que las de los espadas. Y han cortado las cuerdas de nuestras marionetas y las han vuelto en nuestra contra. ¿Se referirá a los monstruos? Pronto tendrán control de la superficie. ¡Estamos perdidos! Hemos sacrificado mucho. Pero no tiene por qué ser en vano. ¿No es así, Hardin? ¿Cómo pueden controlar a nuestros sirvientes? ¿Cómo? No todos ellos pueden. Solo unos pocos. Pero... ¿Somos nosotros sus maestros o no? ¿Hemos sido traicionados por uno de los nuestros? Creo que no. El cardenal se ha preparado durante mucho tiempo para esto. Veinte años observando. Esperando. Piénsalo. Nos han atacado justo cuando estábamos yendo a por el duque. Conocían nuestros planes, Sidney. Témplate, Hardin. Debes aprender a controlarte. ¡Estamos perdidos, Sidney! ¡Perdidos! Debemos irnos ahora o estaremos calentándonos los pies en el infierno. He dicho que te controles. Te estoy diciendo que todo va bien. Confía en mí, Hardin. Todo va bien. Somos amigos, tú y yo. ¿No es así, Hardin? Dame tu confianza, amigo. Sí, amigos. Coge a la inquisidora contigo y adelantaos. Ah, y no seas demasiado duro con ella. ¿Qué es lo que vas a hacer? Solo voy a darle una visita a Guildenstern. No te preocupes, amigo. Utilizas ellos para cerrar todo lo que puedas. Les costará a nuestros invitados un tiempo muy valioso deshacerlos. Sidney. Si somos amigos, no me obligues de esa forma. Nunca más, Sidney. ¡Eh! Se ha dado cuenta de lo que Sidney le estaba haciendo. Con peles como obligar, empujar a... Pretende morir. Por aquí. ¡Vamos! ¡Toma! Aquí. Todo el mundo tiene algún poder chungo, ¿eh? Merlows. ¡Hostia puta! Este cabrón lo estaba viendo. ¿Qué es lo que has hecho, Sidney? ¿Acaso considera que Sidney le ha hecho algo a Ashley? Por eso ahora tenemos este poder. Pues quién sabe. Pero bueno, como dije, vamos a cerrar aquí. Si es que no hay otra escena. No, hay un punto de guardar. ¡Que me viene! ¡Mua! De vicio. Así que voy a aprovechar aquí ya. Me recupero, guardo y... Nada. Pues espero que os lo hayáis pasado bien. Que os esté resultado interesante la serie. Pronto voy a ver si puedo traer algún otro contenido, ¿vale? Me gustaría traer pronto el... Retomar el Godmaster de Hollow Knight. Que es una cosa que es fácil de grabar. A lo mejor lo hago en directo, de hecho. Para retomar un poco ahí el hilo de los directos. Y a ver si puedo meterme ya con hacer el vídeo de Hotline Miami 2. Y algunas otras cositas, ¿vale? Y nada. Pues como he dicho, espero que os lo estéis pasando bien. Y nos vemos en el siguiente episodio de Bad Grand Story. O de lo que toque aquí en Reddask. Hasta entonces amigos, cuidaos mucho y chao.